Sábado 19 de enero del año 2013 a 4.321 metros de altura en los geysos del Tatío que en este momento están huyendo cada cierto rato. La diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior provoca que el agua que sale a alrededor de 87 grados celsius se levante sobre la superficie hasta aproximadamente un metro. Este es el desierto de Atacama en el norte de Chile Desde los geysos del Tatío, Eduardo Augustos para Augustos Televisión ¡Gracias!